La oposición venezolana rechazó la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a participar en el establecimiento de una comisión por la verdad y la justicia. La comisión fue propuesta por el mandatario como contrapartida a una amnistía para opositores declarada el lunes inconstitucional. Nosotros queremos desmentir de manera radical al señor Maduro Moros. En primer lugar, lo que hoy se instalaría sería una comisión preparatoria de la Comisión de la Verdad. Y nosotros no vamos a asistir porque no vamos a incorporarnos a ningún mecanismo para que el gobierno gane tiempo. La oposición se ha propuesto sacar a Maduro del poder mediante un referendo revocatorio o una enmienda constitucional que reduzca su mandato de 6 a 4 años, junto con movilizaciones populares que exijan la renuncia del presidente. Gracias. 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 Gracias.